¿Puedo pasarme la Liga Pokémon solamente con un pequeño e inofensivo dito? Capitanes, capitanas, os aconsejo muy encarecidamente que os preparéis para lo que estáis a punto de ver, ya que este es muy probablemente el vídeo más épico que he subido al canal. Mientras Slow God, El Pitudo, Ratatoula y Magic Mike regresaban a sus casas bien felices con el trofeo de la Liga Pokémon, había una pequeña masa de color rosado que se la pasaba estudiando todas las características de los Pokémon de canto. Se llamaba Erudito. Erudito, persona, en este caso Pokémon, que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia o arte. Un mote que encaja perfectamente con él, un pequeñín super dotado en cuanto a lo intelectual y también en cuanto a tremendo pitote que se gasta, con una capacidad cerebral tan grande como para transformarse en cualquier Pokémon de la región e imitarlo al 100%. O, en otras palabras, nuestro Edito tenía tremendo cerebro galaxia. ¿Que por qué Erudito se la pasaba estudiando todo el día? Pues porque quería ser como los héroes que consiguieron convertirse en campeones. 3. Anhelaba el éxito, la fama y el poder. ¿Será capaz de conseguirlo? ¿Podrá derrotar a todos los miembros del alto mando y al campeón de canto? Pues quedaos para descubrirlo. Pero antes, hemos de recordar las normas del reto. 1. No puedo usar objetos en combate. 2. Puedo restaurar la salud y los PP de mi Pokémon después de cada batalla. 3. Puedo equiparle al Pokémon cualquier objeto del juego, siempre y cuando no lo cambie. Ahora que tenemos esto bien clarito, pasemos a descubrir la estrategia que seguiré para tratar de obtener la victoria. Las estadísticas de Edito son bastante malas, pero bueno, tiene más ataque que Magikarp y Caterpie. Algo es algo. El único movimiento que el chicle puede aprender es transformación. Y sí, mola mucho, lo sé, pero que solo tenga acceso a este movimiento nos pone las cosas extremadamente complicadas. Os explicaré el por qué. Si nuestro Edito nivel 100 con 250 puntos de vida, 210 de ataque y 200 de velocidad se enfrenta al Dugon de Lorelei nivel 52 con 160 de vida, 102 de ataque y 93 en velocidad, al transformarse, este copiará todas sus estadísticas exceptuando la vida. Efectivamente, cuando Dito se transforma, por mucho que esté al nivel 100, 200 o 3.000 millones, perderá todas sus estadísticas e imitará las del rival, exceptuando los puntos de salud. Bueno, Capi, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Ya me dirás tú cómo derroto a Lorelei con un Dugon al nivel 52, a Bruno con uno, Nix al 51 o a Lance con un Kiara 2 al 56. Vale, Capi, lo siento. Toma, bebe agua. Gracias, ya estoy mejor. ¿De verdad es imposible? Ni de coña, por mis huevos, que lo consigo. Lo prometo. La mecánica de transformarse no iba a servirnos siempre, ya que no podíamos elegir en qué Pokémon nos convertíamos. Siempre debía ser el primer Pokémon del rival. Esto nos llevaba a necesitar un plan B por si alguna vez lo necesitábamos. Combate. La combinación combate, naturaleza firme, restos y el reparto de stats que podéis ver en pantalla, sería clave para situaciones en las que transformarnos fuese una terrible idea. Puede y solo puede que así lográsemos alcanzar nuestro complicadísimo objetivo. Recordad que todo esto es lo que pienso a priori. Luego veremos cómo suceden los acontecimientos. Señores, señoras, todo dicho. Hora de comenzar con la aventura. Let's go. Y vamos a darle caña con Erudito. Wait, os estaréis preguntando que qué hago yo ahí arriba y vosotros ahí abajo. Pues resulta que a partir de ahora haré todos los retos en la plataforma morada. Tanto los de Ash como los de la Liga Pokémon. Estaré en directo todos los miércoles y jueves a partir de las 20.30 hora española. De hecho, estoy a punto de iniciar directo ahora mismo para pasarme otro reto. Tenéis el link en la descripción. Os espero a todos. Y ahora, a por Loreley. Mirad esto, ¿vale? Erudito se transformó. Literalmente, se acordó de las características de Dewong, las que estudió de chiquito y se convirtió. Ahora, miren esto, por favor. Porque es que va a ser salvaje. Miren el show. Lo tenemos todo a 5 PS. La madre que me remilparió. ¿Qué hacemos con esto? No se puede. Surf. ¿Cuánto quita? Un... Es que estamos... Es que no vamos ni... No vamos a poder ni matar al primer Dewong. Vale. No tenemos surf. Rayo hielo. Madre mía. Por favor. Por favor. Madre... Vamos a necesitar de críticos. Vamos a necesitar de... No se va a poder hacer un... Nos mata antes, ¿no? Nos mata antes, ¿no? Bueno, ya estáis viendo cómo va. La mecánica de transformación es literalmente inútil contra ciertos Pokémon. Ni modo. Toca subir al nivel 100 y tirar de combate. Con Dewong es imposible. No hay de otra. Vamos, Erudito. ¿Cuánto mete? ¿Cuánto mete? Buena tula, Erudito. Mete mucho. A ver cómo tanquea. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya, ya, ya! Vale, 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 vale. Estamos mucho mejor ahora. Estamos mucho mejor ahora. La estrategia combate, al menos contra Loreley, funciona. Y eso me pone bien horny. Cloyster. A ver. Ojito. Empiezo a ver un halo de luz que me indica que el reto es posible. Combate. Dito no tiene tan... Aquí harán falta... Bueno, se va a curar. A no ser que meta un buen critiquito el Dito. No lo creo. Pero me agradaría mucho, la verdad. Pero poco se habla. Estoy aquí hablando como un... Como un pitudo desquiciado. Y hemos, literalmente, destruido a dos Pokémon de Loreley. Y Erudito ni se ha despeinado. Está bien chill. ¿Vale? A ver cuánto aguanta Slowbro. Porque Slowbro tiene la defensa más inflada. Vale. Otra vez de tres. Oyo, 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 oyo. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte hemos tenido, tíos! ¡Nah! Nos jodí a Erud. Ese crítico nos mandó a la tumba, sanales. Mmm... Pablo B. Toca resetear. A ver, no he estado tan lejos. No lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, ¿eh? A ver. Necesitaríamos críticos. Hemos empezado muy bien ahora. Vale. No tira granizo. Perfecto. Perfecto. Vale. Protección. Nos da igual. Nos curamos. ¡Ay, qué bien! Esto sí, esto sí, esto sí. Esto sí. Esto sí. ¿Vale? Granizo. El granizo nos jode bastante, señores. No os lo voy a negar, ¿vale? Con Cloyster estamos muy bien porque realmente no nos llega a quitar tanta vida. Y nosotros a él lo matamos sin que utilice hiperpoción. Con Slowbro sí que nos vendría demasiado bien un crítiquito, tío. Ahora un crítico y me pongo... Cachorno. A ver. Si no lo matamos, ¿cae del granizo? Dime que sí. Dime que sí. Apreten el culo. Recen por mí todo lo que sepan. ¿Cae del granizo? Dime que sí, por favor. Por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Has dejado de granizar justo... ¡Gerudito! Vale, 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 vale. ¿Se cura, se cura, se cura, se cura? Lo más que el cabrón de Lapras nos mete el pito por el culo. Por favor, erudito. Surf. Crítico, 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 crítico. ¡No! No os da por... Es que Jinx nos va a matar. ¡Qué lástima! Es que Jinx nos va a matar. No la podemos tumbar. De un golpe no la tumbamos, chicos. De un golpe no la tumbamos, chicos. ¿Y si fuese crítico? ¿Y si fuese crítico? ¡Erudito! ¡Por favor, te lo pido! ¿Cómo? ¡Pero se ha muerto! ¿Caemos primero nosotros? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Estuvimos a punto. El pobre Erudito se lanzó a bocajarro contra el Jinx de la pelirroja, sacrificando su endeble cuerpecito de chicle. Pero eso no bastó para ganar. Sin embargo, sacamos algo en claro. Y es que Erudito era capaz de tumbar a Jinx de un solo golpe sin necesitar un crítico. Solo había que llegar con la vida suficiente. A Jinx la tumbamos de un golpe sin necesidad de crítico, ¿eh? Eso está épico. Dito nos ha abierto los ojos. Nos ha abierto el camino hacia la luz. Nos ha abierto el camino a la victoria. Meterle un crítico al Lapras. Creo que también, ¿eh? Vale. Genial. No tiro granizo. No tiro granizo. Vale. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Puas! ¡Qué bien! Sigue así. Sigue así. Sigue así. Que no tiene granizo. Sigue así. ¡Hijo de...! Vale. Cae. Entra Slowbro. Le cae granizo. Perfecto. Amnesia. Bostezo. No me lo puedo creer. Y se queda un PS. No me lo estoy creyendo. Por favor, erudito. Levántate. Levántate y lucha. ¡Eres un ami! Esto es lo que tiene que usar todo el rato. Vale. Bien, 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 bien. No surf, no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Crítico en Lapras. Señores, estamos muy bien ahora. Creo que es la vez que mejor estamos. Creo que es la vez que mejor estamos. Crítico en Lapras. Por favor, erudito. En ti confiamos. Por favor. Por favor. Bueno, rayo confuso. La madre que me remil parió. A ver, si no nos pegamos a nosotros mismos estamos bien, ¿eh? Por favor, erudito. Crítico. Crítico. Por favor. No, no tenemos esa suerte. Si acertamos ahora creo que ganamos, ¿eh? Por favor, erudito. No te golpees. Vale. Creo que ganamos. Vale, 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 vale. No me lo puedo creer. Que no se golpee. Que se le pase la confusión. Por favor. No me lo puedo creer. Seguro confuso, erudito. Vamos. Dime que sí. Dime que sí. Vamos. Lo tenemos. Vamos. Eso es. Cayó la primera. Ahora a por Bruno. Si me preguntaseis cuál es el miembro del alto mando contra el que más fácil lo he tenido en los retos que he realizado, diría que ese es Bruno. Alguna vez me dio problemas, pero na, no fue la gran cosa. Un momento. ¿Qué es eso? No puede ser esto, eh. Vale. Un critiquito y para el lobby a dormir. ¿No? Contador. ¿Pero qué es esto? ¿Lo va a hacer siempre? ¿De verdad? ¿Qué es esto? Es más rápido que yo. La virgen. ¡La virgen! Pero es que Hitmonchan no se aniquila, eh. Por favor, erudito, de verdad. Hace un crítico a la madre que tiene de mil pario. Magic Mike, echo de menos a Magic Mike, hacía crítico cada dos por tres. Pero erudito... Vale. Terremoto. ¡Es que es una mierda! ¡Es que es una mierda el Hitmonchan! Lo odio, lo odio, lo odio. No me queda nada. De acuerdo, para en todo. Necesitamos pensar. Si nos transformamos en Onix, necesitamos acertar todas las colas férreas para eliminar a los primeros dos Onix de Bruno. Luego, tirar de rugido para evitar el contador de Hitmonchan y rezar para tener mucha suerte con Hitmonlee y Machamp. Si en vez de eso optamos por no transformarnos, necesitamos que Onix no nos baje demasiado la velocidad con tumba rocas, tener mucha suerte con críticos, que Hitmonchan no nos haga contador y que Machamp falle su tajo cruzado. Resumen. Estamos muy jodidos. Literalmente han de alinearse todos los astros para que consigamos pasarnos esto. Pero lo he prometido. ¡Vamos allá! Que falle, que falle el tajo cruzado. Si falla dos veces hemos ganado, creo. Corpulencia. Que poco metemos. ¡No lo puede fallar! ¡No lo puede fallar! Él no falla ni una. ¡Joder! ¡No puedo más! ¡Mi salud mental está en peligro! ¡Erudito! ¡Esto es imposible! ¡No se puede hacer nada! ¡Levanta, hijo de p***! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Joder! Un intento más. Y pruebo... No, es que con la cinta elegida no se puede, chavales. Es que no se puede con la cinta elegida. Es que estaba pensándolo ahora, pero es que no. Porque perdemos demasiada vida, tíos. Perdemos demasiada vida. Pobre salud mental del capi. Esto va a acabar conmigo. Os prometo que esto va a acabar conmigo. La cabeza en tres directos más totalmente. ¡Señores! ¡Vale! ¿Rugido o sigo con la cola férrea? ¡Señores! Necesito vuestro consejo. ¿Sigo con cola férrea? ¿Sí, no? Supongo que sí. Hay que confiar. Erudito se cansó de ser buena onda. Por favor, que no me caigan críticos. Que no fallemos las colas férreas. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! Por favor. ¡Perfecto! ¡Conecta! ¡Vale! ¡Vale! Es el mejor try. ¡Rugido! Solo quiero ver si se puede. Dios, la velocidad en menos 8000. Terremoto. Tumbas rocas. Terremoto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jugó táctico! ¡Da igual! Terremoto. Solo me queda un terremoto, tíos. Hay que meterle cola férrea. Cola férrea para bajar la defensa. Y luego un terremoto. Perfecto. Terremoto. El problema es que nos quedamos sin piepe, sin terremoto, tío. Rugido. Déjenos a este cabrón para el final. Terremoto. ¡Es que no falla! Si fallase el cabrón, se podría. Si fallase, se podría. Si fallase, se podría. Pero es que no falla. Rugido. Hitmonlee. Vale. Cambiamos un poquito. Terremoto. Tumba rocas. Eso es. Terremoto. Perfecto. No te quedemos aquí, cabrón. Eso es. Hijo de... Cola férrea. ¡Baja por defensa! Pero se la sube. ¡Qué perro! Un critiquín. Un critiquín. Un critiquín. ¡Venga! ¡Venga! Chavales, tiene contador. Tiene contador, pensemos. Tiene contador, pensemos. Si le mete un terremoto y me hace contador, estamos muertos. O tumba rocas o cola férrea. Rugido, tumba. ¿Cómo que rugido? Rugido, ¿no? Cola férrea. Conectamos. Épico. Ya está. Contador. No nos mata ni del palo. Hemos ganado. Terremoto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡God! Menos mal. Pensaba que iba a perder la cabeza. Tras 10.000 intentos, sepudo mis capitanes. Agatha estaba completamente descompuesta. No podía creerse lo que acababa de suceder. Ni yo tampoco. Erudito se había convertido en un dios. Nadie podría detenerlo. El plan contra la vieja cachonda era muy simple. Nos transformamos en Gengar. Deleteamos al rival con un puño sombra directo al culo. Rayo confuso a Golbat. Modo ultra instinto activado con 5 doble equipos. Y a rezar para que el murciélago se golpee varias veces a sí mismo. Puño sombra al Haunter. Y una vez más, rayo confuso y a rezar con Arbok. El único inconveniente es que llegamos a por el último Pokémon de Agatha. Su Gengar nivel 58 sin PPs. Por lo que tenemos que utilizar combate para debilitarlo. Arbok es el problema. Totalmente, totalmente. A ver, lo intentamos. ¿Vale? Genial. Bueno, no podía faltar. El perro está haciéndome rayo confuso. Ahora no llegará a la vida amarilla el cabrón. Un tóxico más. No, no va a llegar. No va a llegar. No pasa nada. Confíen en el RNG. Confíen en el RNG. No me queda nada. No me queda nada. No me queda un culo. Ya, pero el ciclón no quita ni el culo, tío. Eso es lo malo. ¡Vamos! A ver, vamos en bolas. Tenemos que hacer crítico. Vamos, un critiquín. Venga. Vamos, erudito. Crítico. Hijo de perra. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Seguimos buscando el crítico. Seguimos buscando el crítico. Bola sombra. Aguantamos. Lo va a curar otra vez al perro, tío. ¡Madre mía! Veinticuatro barras de vida tiene el final boss. Y nos duerme. No me lo puedo creer. Vamos, erudito. Despierta rápido, perro. Despierta. ¡Vamos! Señores. Uno más. Uno más. No me la estoy creyendo. Despiértate, erudito. Falla. Despierta, erudito. Levanta. ¡El héroe! ¡Vamos! ¡De hero! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sí! ¡Qué locura, mis panas! Hemos llegado muy lejos con el chicle. ¡Qué feliz estoy! Desde que ese maldito Capitán Pokémon junto a sus bichos inútiles me humillaron, no he vuelto a ser el mismo. Paso los días en el Pokebar tomando Pokecubatas en compañía de mis dragones retrasados. Santa Madre solía ser épico y poderoso. ¡Se acabó! ¡Volveré a la liga para demostrarle a ese youtuber basura que hermanda! Bueno, toca humillar a este pibe de nuevo. Y esta vez con un dito. La estrategia combate es completamente inútil ahora. No hay manera de que podamos aniquilar a sus dragones de esa forma. La única opción que nos queda es transformarnos en guiárados y tal como dije en el directo y a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Bro, 10 de 10. Esta es la puta. El hiperrayo igual hay que meter solo al aerodáctil. Hay que rezar para que retroceda. Es más rápido. Dios mío, y se aumentan las stats, no me lo puedo creer. Y no le hacemos un p*** de verdad. Ok, aerodáctil nos lo ponía muy difícil. Debíamos acertarle un hiperrayo con crítico para tumbarlo. Así que tocó repetir y repetir y repetir hasta que sonó la flauta. Grandes todos. No hace crítico, no hace crítico. No puede ser. 1, 2, 3. Y me saca al gordo. Mejor imposible. Usó velo sagrado. Mejor imposible. 1, 2. ¡El frame de la victoria! ¡El frame de la victoria! Vale, 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 vale. El frame era el 1, 2. El frame era el 1, 2. Onda trueno. Vale, 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 vale. Ya decía yo. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. ¿O no? ¿O no? ¡Dios! ¡A dormir! ¡Dios santo! Ya casi está. Ya casi lo tenemos. Estamos logrando lo imposible. Vamos, Lance. Vuelve al bar. Tan solo quedaba una sola cosa por hacer para conseguir lo que prácticamente nadie ha logrado. Nuestro chicle debía domar a los poderosos Pokémon de azul, el campeón de la liga. Era 100% necesario que el Pidgeot rival no nos lanzase una danza pluma, puesto que esto reduciría tantísimo nuestro ataque que nos volveríamos completamente inútiles. Más aún. ¿Hidrobomba? Vale. Dios mío, no hacemos ni el huevo, señores. Pero ni el huevo. ¿Va a fallar alguna hidrobomba? Barbaridad. ¿Cómo matamos a Raidon? ¿Cómo matamos a Raidon? Fuera coñas. Es imposible. ¿Cómo podemos matar a este hombre, chicos? Todo... Vale, no. Hay que volver a reiniciar. Estamos igual que antes. Un golpe aéreo. ¡Por favor! Tenía planeado que Erudito se convirtiese en Pidgeot para ganar. Lo veía mucho más fácil que tratar de utilizar la estrategia combate. Sin embargo, el pequeño chicle Rosita me miró con decisión y me dijo, Capi, me lo carreo yo solo, a puros putasos. Y yo, por supuesto, confié en él. Estoy cansado, jefe. ¡Vamos! Si no, no se puede. Si no, no se puede. Si no, no se puede. Vale, estupendo. Le falta el poder de chorizo. Dios mío. Chorizo. Es tu momento. Dale. Con tu... Con tu mano. ¡Chorizo! ¡Dios! ¡Dios! Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Mira eso, amigo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso, amigo! ¡Vamos! ¡Mira eso, amigo! Tres. ¡Oh, no, 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 venga! ¡Hero de...! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chorizo! ¡Chorizo! Este fue, sin duda alguna, el reto más difícil al que me he enfrentado nunca. Hicieron falta demasiados intentos para cada combate. Tantos, tantísimos, muchos más. Más que en cualquier otro reto que estuve a punto de perder la cabeza en más de una ocasión. ¡Incluso lancé al pobre chorizo contra el suelo! Me esforcé en seguir y seguir. No quería volver a recurrir al uso de objetos como pasó anteriormente o a llamar a la familia de Ditto. Quería que Ditto fuese capaz de hacerlo él solo. La mecánica transformación no sirvió para derrotar a Bruno, Agatha y Lance. Mientras que el plan B, combate, fue necesario para Loreley y Azul. Y bueno, la mecánica de los viajes en el tiempo también fue bastante clave para ahorrarnos muchísimo tiempo. ¿Cómo? ¿Que no entendiste esto último? Bueno, eso es porque no te has pasado por los directos del Capi que hizo en la plataforma morada. Más te vale venir a los siguientes. Link en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y recordad que me ayudáis una locura si dejáis un tremendo like al vídeo o suscribís y activáis la campanita. Si comentáis cuál ha sido vuestra parte favorita y cuál queréis que sea el próximo Pokémon que traiga. Y también si compartís el vídeo con vuestros y vuestras panas. El Capi se despide por aquí. Ha sido un placer traeros este capitulazo de esta gran serie. Y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Chao gente, adiós.